Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy traigo un haul de compras que voy a abrir ahora mismo de Sonia de Paraíso Scrapwood. Pues ya hacía mucho tiempo que la andaba buscando y ya por fin ha llegado. Y estoy loca por abrirla porque mi tabla de corte ya la pobre está entre que la uso para abrir, para cerrar, para cortar, para pintar, en fin. Bueno, vamos a abrir este paquetito que lo he comprado en Sonia de Paraíso Scrap, ¿vale? Venga, voy a abrirlo. Gracias. 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 Aquí otro celo, que voy a abrirlo, yo creo que ya, ah, también me mandó los polvos de nubos en celeste. Pues, ¿no? Aquí por fin está la tabla de cristal templado de Tony. Y la voy a sacar, ah, también compré este, este Dai que es una cremallera y este que es una cigüeña con un bebé en el pico. Y ahora pues voy a sacar la tabla. Pues, ven aquí, mi tabla de Tony, que vale para un montón de cosas. Y tengo que estudiarla. Y aquí la tenéis, que hace un montón de cosas, bien en centímetros y en pulgadas. Pues nada, aquí tenemos la tabla de Tony Studio, que yo quiero darle mucho uso. Y a ver, también de Sonia me mandó esto, esto y esto quedaba pendiente de otro pedido. Bueno, si, siguiendo con las compras, aparte de esto que ya os he enseñado, también traigo para enseñaros unos papeles que compré en Teddy, que os los voy a enseñar ahora mismo, que los tengo aquí. Solamente encontré estos dos. Uno era en A4 y en otro de 30x30. Os enseño estos. Tienen todos, tienen foil. Bueno, son 12 motivos, 24 papeles, ¿eh? Y ahora sí, dos de cada. Este no tiene nada. Este sí tiene foil. Este no tiene nada. Este sí. Este no. Este de círculo. Traen dos con foil y dos sin foil. Este es de lunarito. Este es liso. Este es de rombo. Este es liso. Y, a ver... Y ya está. Este es en tamaño A4. Y me costó 4,50. Aquí está el precio. No sé si enfocará a Diego, ¿no? Ahí está. Y después, este de 30x30, que trae 24 láminas, con 12 motivos cada una. Y estos son los diseños que trae. Lo hay igual que el otro con foil y sin foil. Es de una sola cara. Y aquí os lo enseño. Este, que no tiene foil. Este. Este, 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 este de rayas, este, este de conchitas, este de flores, este de rayas en oblicuo, y ya está. En Tiger, mirad, compré este paraguas, que es muy gracioso, porque el mango es un bolígrafo. Y sirve, pues, para poner los clips, para poner piezas chiquititas que estemos utilizando mientras estamos haciendo el trabajo. Y después, a Rosalía le cogí dos troqueladoras de Toni, que es esta. Y esta, que, si queréis, vemos como troquelas. Mira, hace este troquel. Y esta, que hace un troquel muchísimo más profundo, que de borde, que... Te pongo de pie. Y hace este otro troquel. Esto se va poniendo por acá, que hagan coincidir los dibujitos. Y, a continuación, se vuelve a troquelar. Mira, y se va haciendo el dibujo. Este es muy bonito. Y el otro también. Pues estas dos se las cogí a Rosalía. Y después, en una papelería... Esta la voy a cerrar. Así. En una papelería, cogí esta de Artemio. Que no la he probado, pero vamos a probarla para que veáis el troquel que hace. Es de borde, también. Esta me costó 7,95. Cogerla por aquí. Vale. La pongo. Y... Este es el borde que haría. De Margarita. Siguiendo un tutorial de mis cositas morel, que hizo un tutorial para hacer un atrapasueño. Pues yo empecé con ella, después ya seguí por libre. Y hice este pañito, como ya dice, de crochet. Que es para ponerlo en un bastidor y hacer un atrapasueño. Pasa que está chumío, porque lo he traído en la maleta. Y está el pobre. Pero es esto. Este pañito de crochet. Siguiendo las instrucciones de mis manitas morel. Esta chica hace bolillos, le da el punto de cruz, le da el crochet. Y todo lo que hace es muy artesanal. Lo digo por si queréis pasaros por su canal. Porque tiene todavía muy poquitos suscriptores, porque está empezando. Y entonces, pues... Si queréis pasaros por su canal, abajo en la cajita de información voy a ver si os puedo dejar el enlace. Después quiero enseñaros que en Primar también por unos 50 compré esta bolsita. Pero deciros que también las hay en los chinos. Porque las encontré y al mismo precio. Y aquí estoy... Tengo mi crochet. Estoy... Quiero intentar hacer... Estoy en ello. Que lo compré en Teddy. Y estoy empezando. Quiero hacer... Este flamenco. Pero aquí tiene cara de pena. Yo lo quiero hacer con las cejas de otra manera, porque las cejas del bicho no me gustan. Y bueno, allí empecé y voy así. Vienen todos, ¿eh? Viene hasta la aguja. Lo trae absolutamente todo. Y ahora, unos cuantos bolígrafos que cogí del Primar. Cogí este, que es la silueta de Mini. Y me costó dos euros. Es un boli. Cogí este otro con un lacito. Me costó dos euros también. Y también es de Mini. Cogí este, que viene con un cactus ahí arriba, con una florecita. Mira, le he dado un... Y se me ha descascarillado. Bueno. Este estaba de oferta. Este me costó, me parece, que un euro, una cosa así. Y por último, enseñaros este, que es un flamenco. Y igual, me costó dos euros, creo. Esto lo cogí en Primar. Lo que pasa es que lo voy poniendo de un lado para otro para enseñároslo. Y al final, le he dado un mamporro y se ha trocado. Enseñaros también que compré en Teddy, creo que fue o en un bazar, compré esta madeja de cuerda. Y compré también, lo que pasa que no sé dónde lo tengo, compré también una cuerda más gorda. Y también quisiera enseñaros, que encontré a una YouTube que no está en España, o que es española, y sacó este libro. Lo he comprado por Amazon. Y son, pues, para hacer los pop-ups. Entonces, vienen, veis, distintas clases y cómo hacerlo. ¿Veis? Esto lo compré por Amazon. Si os interesa, os puedo dejar la biografía del libro. ¿Veis? Que está muy completo y con las explicaciones en español. Porque hay otros, pero las explicaciones no vienen en español. Y también os voy a enseñar, que se me quedaba en el tintero, esta troqueladora gigantesca de Marta Stewart, que también se la cogí a Rosalía. Y hace, a ver, este troquel. ¿Vale? También a ella, a ver, esto no es, no, a ella no. En una tiendecita que encontré, mirad, compré este troquel del elefante. Y este otro troquel, que es para hacer una, es que no sé cómo se llama, los papelillos esos arrugados que parece que te dan, cuando le dan un premio a alguien. Pues esto también, los cogí también allí. Vamos, en una tienda, esto en una tienda física de Málaga, en un bazar. Os enseñé que habías comprado estas perlitas y las he encontrado en grande. Estas perlitas se les pone a las flores y me costaron un euro. Y se les pone a las flores y quedan muy bonitas. Parece que es una tontería, pero es verdad que alegran mucho, ¿eh? Y ahora sí que sí, pues nada, desearos a todas, pues, que os hayan gustado mis compras, que si os han gustado y me queréis regalar un like, pues, yo estaré muy agradecida. Me gustaría publicitaros algunos de los últimos, a ver, de los últimos canales que yo he descubierto. Como ya os he dicho antes, con mi manita Morel, que os voy a poner el enlace abajo, hay otra señora que se llama Según, que también trabaja muy bien y hace unos trabajos muy bonitos. También, a ver si la encuentro y lo publicito abajo. Y alguno que otro más, la próxima vez me lo apunto porque se me han olvidado. Pero hay mucho. También hay otra chica que es mexicana, pero está en Bélgica, que se llama Galia, pero tiene un nombre muy difícil, Jostin. Y ya sabéis que mi inglés es nefasto. Y si queréis pasaros por su canal, hace unos correos bonitos muy, muy chulos. Con Snipe Miles se llama. Sí, ¿no? Y hace unos trabajos muy graciosos y unas compras muy chulas porque en Bélgica hay dos tiendas, sobre todo, que ya acostumbra a comprar. Que tiene unos papeles, vamos, a mí cada vez que saca los papeles se me ponen los dientes, vamos, larguísimo, no largo. Y también ya os digo que enseña unas compras muy chulas y unos naimels también muy chulos. Recibe también muchos correos y está dispuesta a intercambiar con cualquier persona que se lo pida. Pues nada, os dejaré abajo el de Según, el de mi manita Morel y el de Jostin, que es Galia. Y ya la próxima vez que suba os iré diciendo algún que otro canal que también está ahí un poquito estancado, como el de Lola Hernández. Que Isabel Gade ya le está haciendo también publicidad porque no llega a mil suscriptores. Entonces, si no llega, pues no lo vemos. Tienes que rebuscar mucho o yo, por ejemplo, leo los comentarios que hacen a los canales que yo sigo. Cuando suben un vídeo, me leo los comentarios y entonces pincho en la persona que hace ese comentario para ver si tiene o no tiene canal y para ver lo que hace. Porque si está empezando, pues tiene ciento y pico, treinta y tanto, noventa y tanto, tresciento y pico, pues YouTube no te avisa de que ese canal existe y que está funcionando. Bueno, pues ahora sí que sí, os dejo. Como os digo, espero que os hayan gustado mis compras, que si me queréis dar un like os lo agradezco. Y que la próxima vez que salga, me apuntaré los nombres también de otros canales que están empezando para hacerle un poquito de publicidad. Estos tres que os he mencionado, los tres, tanto Galia como Mis Cositas Morel, como Según, hacen unos trabajos chulísimos. Pues nada, saludos, ya no me enrollo, besos y hasta la próxima. Chao. Chao.